Sí es malagradecida porque fui yo quien la sacó del lugar de donde estaba, gracias al programa y a mí llegó hasta donde llegó. La actriz Mónica Cabrejos decidió contar detalles de cómo era su rutina junto al director de JB en ATV. Ahora JB está en todos los medios por el caso de Dayanita. Yo les voy a contar mi experiencia. Trabajar con JB fue para mí algo que marcó mi carrera y marcó mi carrera por muchas razones. Primero porque me dio la gran oportunidad de tener un nombre, de ser una figura, de hacerme conocida. Porque Jorge tiene eso de bueno, tiene espacio para todos. No es el tipo de personaje de la comicidad que no deja que nadie brille. Todos brillan ahí y todos tienen su momento. Jorge Benavides está en el ojo público tras tildar de malagradecida Dayanita, quien salió en el programa de La Chola para despotricar contra el programa que la hizo conocida. De ser una persona totalmente desconocida, se convirtió en una persona popular. Trabajé durante tres años y yo le dije que quería más oportunidades, que yo quería ser vedette, que qué sé yo. Y me dijo, bueno, cuando termine tu contrato en Risas, regresé. Regresé. Pero ya regresé yo, tengo que reconocerlo. Súper hiper archi votada. Hasta que un día yo reconozco y siempre lo he reconocido que yo cometí una falta terrible. Me fui de viaje a Colombia sin avisarle y de allá le avisé y le dije que esa semana no iba a ir a grabar. Cuando regresé, obviamente Jorge me había separado del elenco. La actriz no dudó en enviarle un mensaje a Jorge Benavides, a quien considera un padre televisivo, ya que la dejó brillar y le dio una oportunidad en televisión. Por más que te aprecie y todo lo demás, siempre va a ser lo justo. Es decir, que si tú te portas mal, si tú eres indisciplinado, si tú estás fuera de lugar, él te lo va a hacer saber de la mejor manera y te va a dar una lección. Porque Jorge tiene eso. Reconocí que estaba equivocada, porque esto es algo que nos pasa a todos cuando empezamos. Se nos suben los halagos en la cabeza. Si algo puedo decir de Jorge y de Karim es que son excelentes personas y que todos en el elenco, somos una familia. Y digo, somos una familia, a pesar de que hace años que no trabajo ahí, cuando yo voy al programa de Jota, me siento una familia. Es como si él fuese mi papá, Miriam. Entonces, yo creo que en el caso de Dayanita, Dayanita me encanta, me parece muy talentosa, me parece que ha marcado un hito en la televisión al ser la primera mujer trans haciendo comedia, haciendo comicidad. O sea, ojo aquí, que fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. Yo no voy a decir que es aquí, que es allá, porque yo le deseo lo mejor del mundo. Y solo deseo que escuche a las personas que le aconsejan para bien. Pero hay algo que es muy importante, ser agradecido. Y yo tengo que decirlo, que fue una bendición en mi vida, en un momento tan difícil para mí, que Jorge me diera trabajo, que Jorge me tratara, me cuidara. No voy a decir el nombre del gerente, pero hubo un gerente que se quiso propasar conmigo y con otra chica más del elenco. Y cuando Jorge se enteró, nos protegió de una manera que solo lo puede hacer un padre. Luego de las declaraciones, Dayanita mencionó que contaría su verdad en el programa Mande Quien Mande. Al parecer, quiere seguir haciendo shows sobre su indisciplina y despido por ser irresponsable. Hay que tener sobre todas las cosas gratitud. Hay que ser grato con quienes nos dan una oportunidad. Yo sé que con el tiempo, más adelante, tú y Jorge se van a sentar y van a ser amigos. Y en cuanto a Jorge, bueno, Jorge sabe mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento eterno por la oportunidad que me dio, por la oportunidad de cuidarme, porque en un medio donde las mujeres estamos tan expuestas ante el poder. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.